¡Hola, reculas fieles y seguidoras de MicoCoro! ¿Cómo están? Yo soy Kei y bienvenidos a KeiDetective, esta sección que nos encanta porque nos encanta la salsa. Para los que no la conocen aquí, básicamente ponemos a prueba de fidelidad a tu pareja o investigamos cualquier clase de asunto, así que si me quieres enviar tu caso te dejo este correo keidetective1.com Y antes de empezar no olviden suscribirse en el botoncillo rojo aquí abajo y picarle las notificaciones y eso es todo sin más que decir ¡Salsa! ¡Ven a mí! Kei y bienvenidos a la segunda parte de KeiDetective 82. Si no lo han visto se los voy a dejar aquí porque si no, no van a entender nada. Para los que sí lo vieron sabrán que nos emocionamos muchísimo porque el chico del video resultó ser fiel. De una manera muy extraña porque no era novio de la chica que nos pidió ayuda, simplemente ella quería investigarlo para ver si le estaba diciendo la verdad de que se quería bien con ella o no. Algo complicado. La chica le dijo a Sofía que este chico era un mujeriego que ya le había tirado la onda a ella y que obviamente no le convenía. Este chico al principio del video me dijo guapa y unos cuantos cumplidos pero ya después cuando yo le dije que quería como que algo más con él fue cuando como que me paró el tren. Yo lo sentí de esa manera que él es un chico que da cumplidos pero cuando ya se da paso a otra cosa más intensa pues ya dice a ver no me interesa. Muchas de ustedes lo tomaron también así, estuvieron muy felices de que el chico nos saliera honesto pero otras de ustedes no. Creo que ya estamos bastante dañadas y si vemos algo así decimos no. Esto es mentira, tú estás siendo un falso, sí eres un mujeriego. Yo creo que no todos los hombres son infieles, mentirosos ni zánganos. Obviamente la mayoría de los que salen aquí en Key Detective sí salen así pues porque las parejas ya tienen como una ligera sospecha y cuando ya hay sospecha es porque hay algo. Pero bueno, les voy a leer algunos de los comentarios que ustedes me hicieron en el video pasado para que entiendan un poquito esto. Dice Nancy Lagunes ¿Alguien más notó que cuando tardó en contestar fue cuando cambió completamente? No lo sé Rick, tal vez le habló a Hugo y le dijo que no te conocía y te siguió el juego. Ay perdón, ya estoy muy dañada. Sí, yo creo que sí. Yo no creo eso. Según yo, en el momento en el que yo le dije que me encantaba todo fue cuando me dijo, hey, espérame tantito. Yo no estoy buscando ningún tipo de relación contigo. Eso fue lo que yo percibí. Dice, ¿verdad? XD, Trololo. Me parece que él en realidad es infiel por lo de, si te recuerdo, bendita cuarentena, eres muy guapa, ¿cómo te olvidaría? GG, no tengo novia. Y al final cambió todo. Que él a lo mejor le preguntó a Hugo sobre Dana para saber más de ella y descubrió que la tal Dana no existe. Nunca le pidió su número y Hugo no sabe nada de ella y pensó que era una prueba de la protagonista. Además aumenta la teoría con eso de bendita cuarentena. O sea, ¿qué haría si no estuviéramos en cuarentena? Y creo que te recuerdo un poco. Es obvio que es mentira. A la chica esa obviamente no la ha visto en su vida. Y estás muy guapa, ¿cómo te olvidaría? Eso es otro nivel, ya que a una chica que no conoces del todo no le dirías guapa. Y bien, ahí lleva mi teoría. Yo no creo que el estás muy guapa sea otro nivel. No estoy de acuerdo. Otro nivel sería como lo que yo le dije. Me encantas toda. Quiero todo contigo. Mándame fotos más sexys. Dice JC Rodríguez. A mí me parece que él sospechó y por eso cambió de un momento a otro su forma de hablar. Yo insisto en que cuando yo le dije que me encantaba todo, pues fue cuando me paró el tren. Dice Karol Arregal. Eso de andar investigando a un chico que aún no es un novio es de inseguras. Ojalá él no le dé una oportunidad. Antes de empezar ya está de tóxica. Qué horror, pobre cuate va a sufrir. Pues yo no creo que sea de tóxicas. O sea, simplemente es una duda que te quieres sacar de la cabeza. Y si hay una persona cercana a ti que te está diciendo un montón de cosas, pero el chico te dice otra cosa. O sea, quiere saber cuál es la verdad. Y hay muchas veces que si tú vas y le preguntas, él te va a mentir. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer esto? Solamente te enteras si es honesto o es un falso. Dice Merlin Coste. Pienso que este caso debería irse más a fondo. Es evidente que el chico se dio cuenta que todo era fake porque al principio estaba muy feliz coqueteando y de repente sintió la necesidad de ser honesto. No lo sé, Rick. Mi humilde opinión. Mi humilde opinión. Me encanta cuando terminan una frase con mi humilde opinión porque es cuando lanzas todo tu veneno y al final mi humilde opinión. Pero no estoy diciendo que ella lanzó veneno, ¿eh? Porque luego malinterpretan todo. Dice Sandy Fisher. La verdad no creo que lo que le haya dicho la amiga sea mentira. Creo que el tipo es una persona muy coqueta y eso se puede interpretar como que está tirando la onda. Quizás le dio muchos cumplidos como a Kay y le hablaba así de la misma forma y ella pensó que quería algo más. Creo que la chica debe hablar con él para que cambie esa actitud o siempre traerá problemas. Saludos desde Perú, Kay. Sí, exactamente. Quizás a lo mejor es coqueto. Dio algunos cumplidos, pero de ahí a que me haya dicho que también quería conmigo, que nos viéramos o que le mandara el pack, pues no. Y también es lo malo cuando un hombre es así, pues se puede malinterpretar. Dice Carla Flores. ¿Y quién dice que en ese rato que se tardó en contestar no le mandó la foto a su amigo Hugo preguntándole que si él conocía a la chava? Y al darse cuenta que no, era obvio que iba a pensar que a lo mejor todo es una trampa. Porque qué casualidad que primero inició como todo un Don Juan y después como María Teresa bien tranquilo y fiel. Capiche. Yo insisto que no. Además, el chico pues realmente no tiene novia. Si él quiere hacerle un cumplido a alguien, pues no creo que esté mal. Pero vuelvo a lo mismo. De ahí a que ya se vea un interés más intenso, pues ya es otra cosa. No se recuerdan. Es que de tantas personas que han salido infieles, uno a veces necesita aferrarse a alguien honesto. Y si ya alguien nos salió así, no hay por qué estarle buscando y rascando y diciendo No, eres falso, eres un mentiroso, te odiamos. Pues tampoco. Pero igual, debido a todo lo que ustedes me decían y platicando con Sofi, llegamos a la conclusión de que tenemos que llegar a fondo en esta situación. Así que ahora vamos a tratar de descubrir qué onda con la amiga. Si dice la verdad o si es todo una mentira. Porque también muchas de ustedes me dijeron que creían que la amiga estaba metiendo cizaña. O sea, son un montón de opiniones divididas. Unos creen una cosa, otros creen otra. Y obvio, es totalmente válido. Así que yo le envié un mensaje a la amiga y le puse Hola, Pati, soy Bernardo. Y ella me respondió ¿Qué Bernardo? Y un emoji como de pena. Que me haya respondido me hace muy feliz porque aquí descubrimos todo porque descubrimos todo. O me dejo de llamar K-Detective. Ay sí, y al rato no descubrimos nada y si tengo que dejar ese nombre, no se crean, olvídenlo. Amigo de Hugo y Sofi. Ya respondió, me manda una cara sorprendida y me pone ¿Y eso que me mandas whats? ¿O quién te pasó mi num? Ay, es que no me lo esperaba. Esto quiere decir que entonces ellos nunca han hablado por whats. Porque ella dice ¿Quién te pasó mi num? Se ve algo nerviosa por sus emojis. Entonces, esto es la primer pista de que no han hablado y de que no es cierto eso de que él le tiró la onda por whats. Lo que le dijo a Sofi. Las piezas empiezan a acomodar. Muy bien. Vamos a decirle Me lo pasó Sofi. Porque pues, ¿quién más me lo pasaría, verdad? Dice ¿Y por qué o qué? Que yo sepa tú querías con ella, ¿no? O ya no. Sí, todavía. Dice Ah, bueno. ¿Y en qué te puedo ayudar, bebé? O sea, ¿como por qué? Dice bebé. Puede ser que no hayan hablado por whats, pero sí por otro lado, como por messenger. O en persona, quizás. Es que no sé si hablarle así tirándole la onda. Porque si no ha pasado nada, me voy a ver súper rara o raro. Entonces, voy a tratar de decirle cosas así bien inteligentes para que ella sea la que me suelte la sopa a mí. ¿Bebé? Porque yo tengo mucho esa duda de por qué me dice bebé. Dice Jijiji, perdón si te molesta. A ver, vamos a preguntarle algo. ¿Alguna vez yo te dije a ti bebé? Si yo como Bernardo, alguna vez sí se lo dije, pues me va a decir Sí, siempre me lo dices. Dice No, jijiji, pero es que yo así le dijo a todos. Le digo, yo creo que quiso decir. No lo tomes a mal, porfa. Ok, entonces Bernardo jamás le ha dicho bebé a la amiga de Sophie. Está bien, es solo que me saqué de onda. A ver, vamos a decirle. Ya me escribió. Dice ¿Te gustaría verme en persona? ¿What? Y eso como por... Lo que me quieres decir es mejor vernos a los ojos, ¿no crees? Aquí yo siento un ligero coqueteo de parte de Patty. Pero, ¿cómo le dice que si quiere verla en persona? O sea, ¿qué parte de estamos en cuarentena? ¿No entienden? Tal vez, pero estamos en cuarentena. No es prudente salir. Dice No pasa nada. No estaremos tan cerca. Bueno, depende de lo que pase bebé. Ay, perdón por el bebé otra vez. Yo no sé ustedes, Ricuras, pero yo tengo clarísimo ya todo. Dice Depende de lo que pase bebé. O sea, ¿qué pasaría? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo que depende de lo que pase? A ver, explícate, querida. Dice No sé, por algo me escribiste, ¿no? ¿Te gustaría que pasara algo entre nosotros? Nos salió doble cara la muchacha. O quizá lo está poniendo a prueba también. Porque se está viendo muy lanzada. A ver, vamos a decirle ¿Cuándo ha pasado algo entre nosotros? ¿O cuándo te he tirado la onda yo? Si algo pasó, es evidente que ella va a decir la verdad. Va a decirme Ay, aquella vez, acuérdate. Necesitábamos esta pregunta directa. Dice Nunca, pero yo sé que tú querías con Sofía, pero ella no te conviene. Yo sé cosas fuertes de ella. Es obvio que está metiendo cizaña. ¿Cómo qué cosas? Dice No sé si decirte Dime, por favor. Y aparte, ella acaba de aclarar que nunca ha pasado nada entre ellos. Y que Bernardo jamás le ha tirado la onda. Entonces está clarísimo. Dice Bueno, a todos les tira la onda y con todos se acuesta es súper fácil. Diría que no lo puedo creer, pero ya se veía venir. La leo y estoy viendo al cacas de mi historia. Por aquí se las dejo. Un story time bastante interesante. Es que esos amigos cizañosos abundan por el mundo. Por eso hay que ser bien listos. Y cuando veas como que algo raro, como que algo no te guste de esa persona, de tu supuesto amigo o amiga, aléjate. Son tóxicos y solamente te van a amargar la vida. Y no queremos eso. ¿Y has visto eso con tus propios ojos o es chisme? Porque suele pasar muchísimo de que fulanito le dijo a menganito que tal, está haciendo algo. Entonces empieza a hacer el chisme, el chisme, el chisme. Y puede que ni siquiera sea verdad. Pero como hay gente mensa, ni siquiera investiga, ni solamente... ¡Ah! ¡Me estás diciendo esto! ¡Sí te voy a creer! Pero no, no sean así. Cuando les llegue un chisme, pregunten directamente. Nada mejor como eso. Dice, yo lo he visto, es neta, ella no te conviene. Esto obviamente es mentira. Vamos a decirle. Justamente venía a preguntarte, ¿por qué le dijiste a Sophie que yo te tiré la onda a ti? Le dices que yo no soy bueno para ella y a mí me dices que ella no es buena para mí. ¿Qué pasa contigo? A ver qué se atreve a decirme porque es obvia su cizaña. Si a él le está diciendo que la amiga no le conviene, nos estamos dando cuenta que fue lo mismo que le dijo a Sophie. Es una cínica. Dice, ¿qué? Yo no le dije nada. Hasta mitomanía salió. Aléjate de ella. Mitómana, Paty. Mitómana. Ay no, qué feo. Qué feo, de verdad. Qué feo caso. ¿Qué no es tu amiga? ¿Por qué hablas así de ella? Es que neta que yo no entiendo cómo es posible que existan personas así de doble cara, de cizañosas. Imagínense ser esas personas. Nada más tener tanto odio dentro de ti, nada más ver a quién ching... Qué feo. Tan chido que es tener una relación sincera, una amiga por la que meta las manos al fuego y ella las meta por ti. ¿Por qué? ¿Por qué ser así? Ay no, me desespero mucho. Y conozco tantas así de hipócritas que ahí sí, ahí sí pierdo la fe en la humanidad. Dice, ¿por qué no quiero que te vea la cara? Deberías apreciarlo. Uf, discúlpeme. Discúlpame, querida. Por no apreciar... Por no apreciar el que seas una cínica, doble cara, hipócrita. Con amigas como tú, ¿quién quiere enemigas, no? Gracias por aclararme todo. Y es que personas como ellas no son muy inteligente que digamos. Y si las pones a prueba, te aseguro que van a hacer esta clase de cosas. Y ahí te vas a dar cuenta de todo. Porque son tan víboras que no pueden ocultarlo. Necesitan estar tirando y sacando su veneno todo el tiempo. Moraleja, pongan a prueba a sus amigas. Y si notan algo raro, aléjense, aléjense, huyan. Dice, de nada y espero si te alejes de esa so... Yo ya no le pienso contestar porque neta me da asco hablar con tipas así. Ya nos dijo todo lo que queríamos saber. Ya descubrimos quién es la mala del cuento. Estamos confirmando que Bernardo, a pesar de no ser novio de Sofía, pues es una persona honesta que puede que me haya hecho unos cumplidos. Pero es real lo que dice. Es real que quiere bien con Sofía. Y eso es lo que importa. Me pongo triste y asqueada por tipas como Patty, pero me pongo feliz de nuevo de que confirmamos que Bernardo sí es una persona honesta. Abracémonos, abracémonos. Esperemos que ahora sí Sofía le dé el sí, sean muy felices y ambos se respeten. Cualquier novedad que pase se las estaré platicando por mis redes sociales. Y eso es todo. Ya saben que yo los amo demasiado. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.